... Bueno, Fernando, esto comienza el jueves 15 de octubre, se llama un plenario de secretarios generales, en los cuales estaban todos los estías del país. En el mismo la federación, que es el que lleva las paritarias nacionales, se coordinan y se planifica una medida de fuerza de paro de dos horas a partir del lunes 19. Entonces, el día viernes nosotros vamos a toda la fábrica a informar a los compañeros que a partir del lunes 19 comenzaban paro de dos horas por turno. El día martes 20 nos ponen la conciliación obligatoria y se hace una, se llama a una reunión entre la federación y la Cámara Empresarial, lo cual se presenta en las posturas de cada parte, pasando a una nueva reunión para el lunes 26 próximo a las 10 de la mañana. La federación está queriendo no quedar fuera de la inflación, no quedar por debajo de la inflación, el cual quiere que los aumentos salariales sean acompañando la inflación. Entonces estamos trabajando en la situación. Nosotros este año fue las paritarias, se han dividido. El primer tramo nosotros nos dieron 6.000 pesos no remunerativo y en septiembre se aplicaron 6,5 al valor hora, lo cual el 22 de septiembre se renovó la segunda parte con cuatro reuniones, la cual la Cámara Empresarial nunca propuso ningún número para aumento a los trabajadores, lo cual lo veían desde la federación una falta de respeto hacia todos los trabajadores, sabiendo que estábamos pasando un mal momento económico por el tema de inflacionario, la situación actual en el país. Esperamos el aumento salarial para poder sobrellevar la situación económica del país y tener medianamente un poder adquisitivo mayor a lo que se está teniendo hoy, que es muy bajo. ¡Gracias! ¡Gracias!